de la noche. Con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta y es momento de conocer los detalles del pronóstico del tiempo. Ya iniciamos la semana, excelentes temperaturas, excelentes condiciones de cielo. En el transcurso de la tarde, la temperatura máxima se estima que esté alcanzando 22 grados centígrados, un cielo mayormente despejado, sin pronóstico de lluvia, la humedad relativa en un 68 por ciento y ya en el transcurso de la noche baja la temperatura desciende, marcando los 13 grados centígrados a las 22 horas, también con un cielo completamente despejado y sin pronóstico de lluvia. Para el día de mañana, martes, estaremos amaneciendo con temperatura bastante fresca, ambiente fresco de 8 a 9 grados centígrados, es lo que estaría marcando el termómetro por la mañana, por la tarde, la máxima asciende alcanzando 22 grados centígrados, un cielo completamente despejado, el pronóstico de lluvia es bastante bajo y así va a continuar para el día miércoles con un cielo medio nublado, la temperatura máxima alcanzando 22 grados centígrados, con mínimas de 10 a 11 grados celsius, ya para el día jueves se despeja totalmente el cielo, no hay pronóstico de lluvia, la temperatura por la tarde otra vez empieza a recuperar, calorcito, la temperatura máxima alcanzando casi los 30 grados centígrados o con sensación térmica hasta de 30 grados, con mínimas de 14 a 15 grados centígrados y para el día viernes arrancamos el fin de semana con un cielo soleado, la temperatura máxima de 28 grados centígrados, con mínima de un solo dígito 5 grados celsius, así va a continuar para el día sábado con un descenso en la temperatura, la máxima se estima que solamente esté alcanzando 18 grados centígrados, un cielo claro, no hay pronóstico de lluvia y con mínimas de 5 a 6 grados centígrados. En información nacional le comento las temperaturas y condiciones para Tijuana, un cielo completamente despejado, la máxima de 18 con mínima de 7 grados centígrados, allá para Chihuahua la temperatura máxima alcanzando 22 grados con mínima de 11 y un cielo medio nublado, se despeja totalmente para Mazatlán, también para Guadalajara, allá para Celaya, en Torreón, las temperaturas por la tarde oscilando de los 24 a los 29 grados centígrados con mínimas que van de los 10 para el municipio de Celaya, ambiente fresco, 15 en Guadalajara, también para Mazatlán, 17 para Torreón, en Acapulco un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima alcanzando 31 grados centígrados con mínima de 22 y ojo allá para Tamaulipas, para Reynosa, las temperaturas van a continuar agradables en el transcurso de esta tarde, pero hay un ambiente algo inestable, hay pronóstico de precipitación, lluvia alijera, lluvias intermitentes en algunas zonas con mínima de 18 grados centígrados y ya para el sur y para el sureste del territorio nacional, un cielo medio nublado es lo que va a estar predominando, las temperaturas por la tarde, superando los 30 grados centígrados con mínimas de 19 a 24 grados Celsius y ya por último le informo que para el territorio tejano, para El Paso, ambiente muy frío en el transcurso de esta noche de lunes, oscilando el termómetro de los 2 a los 3 grados centígrados con máxima de 16, para Macalna hay pronóstico de lluvia, la temperatura máxima alcanzando 23 grados centígrados con mínima que oscila de los 9 a los 10 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo que siga teniendo usted un excelente lunes.